Hola, buenas, ¿cómo están? Realmente para mí es un placer poder acompañarlos el día de hoy y agradecerle a la organización del World Camp San José realmente ha sido una actividad que muestra orden una capacidad de speakers extraordinarios y con temas realmente muy importantes para tanto los expertos en desarrollo web enfocados en WordPress como las empresas que han apostado por un cambio a la digitalización y es que justamente el tema que me compete a mí es hablarles el día de hoy sobre digitalizando mi PyME ¿qué significa eso? vamos a ver y que además si es importante el apostar por una propuesta de este tipo bueno, la pandemia según nos dice el financiero en uno de esos artículos indica que el 95 o 96% de las PyMEs en Costa Rica tuvieron que apostar por la digitalización durante la pandemia pero si vemos el dato de que del 2018 el 25% de las personas mayores de 18 años afirmaron que no hacían compras en línea eso cambió con la pandemia tan solo en el primer semestre del 2020 ese 25% cayó a tan solo un 2,3% eso es un dato suficiente para estar seguros de que tenemos que hacer un cambio hacia la digitalización de nuestras organizaciones pero también aquí tenemos otros datos que nos da el MEIC de una encuesta realizada por la Universidad de Costa Rica a 1.210 personas donde nos dice que los compradores actualmente en línea o medios electrónicos principalmente son mujeres un 51,3% y un 48% de hombres realmente pues como la distancia de uno y otro no es tanto por ende podríamos decir que es casi un 50% similares donde si podemos ver que hay diferencias es en las edades y en los niveles educativos podemos ver que las personas entre más jóvenes y con mayor nivel educativo tienden a hacer más compras en línea siendo destacados principalmente entre los 18 y 34 años seguidos por las personas entre los 35 y 54 ya los que son el grupo de 55 adelante es el grupo que menos tiende a hacer compras en línea y aquí vamos a ver también donde se representa el tema de brecha social especialmente creería yo desde la perspectiva de la conectividad las provincias donde más se compra en línea son San José y Alajuela y las que menos se compra son Guanacaste y Limón y por eso es que hacía yo referencia al tema de la brecha de conectividad como sabemos Guanacaste y Limón son las zonas más socialmente menos desarrolladas entonces se conjuntan no solamente el hecho de que las personas tienden a tener un nivel educativo bajo sino que la distribución de conectividad en esas zonas pues no es la mejor otro dato importante que nos arroja este informe es que las personas encuestadas señalan que compran un 47% de ellas o casi un 48% compran en tiendas físicas y un 6,5% en plataformas digitales sin embargo un 45,7% aseguran comprar en ambas por eso tenemos que tener claro que hoy en día las ventas son omnicanal no podemos tener un solo medio de ventas y si bien es cierto el sitio web siempre tiene que ser el eje principal y central de nuestra estrategia de mercadeo pues tenemos que tener claro que una venta digital se puede realizar desde nuestro perfil de Facebook nuestro WhatsApp, Messenger o cualquier otro medio digital con el que contemos con respecto a las experiencias de compra de los consumidores nos encontramos que el 96% lo hacen principalmente con servicios bancarios el 68% lo hacen en plataformas de reparto estas son todas estas plataformas como Uber, Rapid, Pedido Ya y otras que hay ahí en el mercado y también tenemos que un 66% compra en plataformas internacionales pero aquí es donde hay el dato importante y nada despreciable que tenemos un 33% que adquieren productos en sitios web nacionales y cada vez esto tendrá una tendencia al alza por elementos muy simples como es la logística la mayoría de las personas van a esperar que su producto sea entregado lo más pronto posible cada vez las personas esperan que el producto que antes probablemente les iba a durar 4 días en llegar ahora esperarían que les llegue hasta en 48 horas o menos con respecto al tema de la experiencia también de los compradores en línea nos encontramos con un tema importante y es volviendo a la experiencia de usuario y aquí la transformación digital se vuelve indispensable ¿por qué? porque cualquier transformación digital tiene que estar fundamentada en mejorar la experiencia de nuestras audiencias ¿verdad? y si vemos los resultados que nos arroja la encuesta vemos que un 45,4% no le entregaron el producto es cierto que en este porcentaje debe haber un alto número de estafadores que venden a través de o supuestamente venden productos a través de plataformas de terceros y tienden a ser una estafa pero también tenemos que tener claro que hay un grupo de personas que son vendedores reales pero sus procesos no son los adecuados y tienden a no llegar a lograr cumplir con la promesa dada a su comprador el segundo molestia de los compradores es que hubo atrasos en la entrega con un 44% y la calidad era menor a la esperada con un 30% ¿verdad? se equivocaron en el producto que solicitó un 26% y recibió producto distinto al de la publicidad casi un 20% como pueden ver realmente si lo analizamos a nivel de resultados el problema está en el control que tienen las organizaciones en los productos que comercializan versus y el momento de la venta ¿verdad? no hay un control para mejorar el despacho y la entrega de los productos y eso es donde a las pymes les está doliendo a nivel reputacional todavía si existen personas que consideran que la digitalización no es importante tenemos que tomar en cuenta la experiencia es que vivieron Kodak y Black Buster ¿verdad? dos empresas que casi que están extintas ¿verdad? luego de que no llevaron a cabo una digitalización de sus servicios en el caso de Kodak la fotografía y en el caso de Black Buster el el alquiler de de películas no sé si es de conocimiento de ustedes pero por ejemplo Netflix en sus inicios le ofreció vender la plataforma a Black Buster y ellos se negaron a adquirir la verdad entonces tenemos que estar claros que si nosotros no tomamos la decisión de incorporar elementos digitales dentro de nuestra organización lo más probable es que desaparezcamos como empresa así que no hay dudas la digitalización llegó para quedarse la la pandemia más que todo lo que hizo fue avanzar en el proceso de que las personas adquirieran una experiencia digital aún mayor algunos expertos hablan que se adelantó entre 5 y 10 años el tema de ¿cómo se le llama? de adquirir productos de forma digital ¿verdad? entonces es una muestra de que nosotros no podemos quedarnos atrás con nuestras empresas y además hay un estudio del Google con la empresa Cantar que muestra que la verdadera transformación digital ni siquiera son la adquisición de herramientas es el núcleo principal de las transformaciones está basado en las personas y las personas y cuando hablamos de personas no solamente estamos hablando de el de la gente que conforma nuestra organización cualquier transformación digital tiene que estar basada en nuestras audiencias en las necesidades que nuestras audiencias tienen y las promesas de valor que nosotros como empresa le estamos dando a esas audiencias por eso es importantísimo que cualquier proceso de transformación esté acompañada por todo un trabajo de análisis de las de nuestras empresas y es que la transformación digital se fundamenta en tres pilares tres pilares que es las plataformas tecnológicas o sea todo lo que tiene relación a software verdad también se relaciona al análisis de los procesos tenemos que evaluar cómo estamos haciendo las cosas en nuestras empresas y determinar en qué momento podemos incluir software para mejorar la velocidad de cada uno de esos procesos aquí la idea es ser más eficientes en cómo estamos haciendo las cosas pero no podemos incorporar software sin saber cómo son en realidad los procesos porque ahí es donde llegan y ocurren situaciones como la siguiente que son ejemplos muy cotidianos viene TI o viene la gerencia general y decide que se va a adquirir un software para la administración del recurso humano software que viene estructurado verdad y no cumple con los elementos de ley como por ejemplo el manejo de planillas como el tema de vacaciones y otros puntos que se requieren en esa área se gastan un platal en ese software y al final es un software que no se va a utilizar porque no cumple con las necesidades que tenía el proceso se adquirió sin analizar primero el proceso de ahí la importancia de realmente tener claro cuál es el paso a paso de cada uno de las necesidades que tiene cada uno de los departamentos de la organización y eso nos va a permitir adquirir el software que realmente vamos a necesitar para mejorar los procesos y que probablemente ese software nos vaya a salir muchísimo más económico de lo que al principio estábamos planeando y como lo decía desde el inicio está el pilar más grande y es el de las personas si las personas no las capacitamos si no les hacemos comprender la importancia de de la digitalización de nuestras organizaciones no lo vamos a lograr porque siempre va a haber un temor importante y es el temor número uno que vayan a ser sustituidos por el software y esto es un temor que realmente tenemos que llevar fuera de nuestras organizaciones y explicar que lo que andamos buscando es ser más eficientes ¿verdad? puede ser que probablemente en alguna organización si se dé el hecho de que la eficiencia nos lleve a prescindir de algunos de los colaboradores pero al fin y al cabo siempre vamos a tener nuevas necesidades y eso nos va a llevar a incorporar a otros grupos de profesionales pero bueno de ahí la importancia de que podamos trabajar en conjunto todos los elementos de la digitalización y por eso es importante que dentro de nuestras organizaciones creamos una cultura donde se rompan las islas ya no puede ser posible que nuestras organizaciones los departamentos trabajen de manera completamente aislada ¿verdad? ahora tenemos que trabajar en conjunto el trabajo de contabilidad el trabajo de recursos humanos el trabajo del departamento de mercadeo y la gerencia general y otros departamentos que estén dentro de la organización tiene que estar siempre de la mano de la necesidad de resolver las necesidades que tienen nuestras audiencias por eso es muy importante que comprendamos que se acabó el trabajo aislado por departamento eso es un elemento fundamental de la transformación digital también debemos identificar que haría para que su empresa o departamento pueda optimizarse ¿verdad? eso es parte de los procesos como lo veníamos hablando y con respecto a las plataformas tecnológicas los elementos digamos que principalmente se hablan dentro de la transformación digital está bueno robotizar parte de los procesos el tema de Big Data que algunos hasta lo denominan como el nuevo petróleo y de mi parte yo lo que les voy a decir es que realmente ese es el oro o la pepita de oro de cualquier empresa sin importar el tamaño que tenga la organización ¿por qué? porque esto es lo que nos va a permitir llevar a cabo en el departamento de mercadeo y comunicación el trabajo más importante y es el podernos comunicar de manera eficiente y poder identificar cuáles son los canales por los cuales tenemos que comunicarnos con nuestras audiencias entonces por ejemplo un error muy común tienen las bases de datos y no las tienen organizadas en un tema tan simple como por ejemplo en un país como el nuestro el tema de las provincias todos no saben en qué provincia vive el contacto que tenemos en nuestra base de datos y qué pasa si nuestra organización va a hacer un evento en Guanacaste y quieren hacer un envío masivo de correos electrónicos y tienen una base de datos de 20 mil personas bueno para qué vamos a enviarle el correo la invitación del evento a las personas que viven en Pérez Celedón en Limón en en Heredia o en cualquiera otra de las provincias si dentro de nuestra base de datos probablemente de esos 20 mil mil o mil personas sean las de Guanacaste si nosotros le enviamos la base la invitación solo a los miembros que viven en Guanacaste ya el costo de ese envío va a pasar probablemente de 65 dólares a tan solo 20 dólares o menos así que vean la manera en que el administrar correctamente nuestra base de datos nos puede permitir ahorrar costos en nuestros procesos de mercadeo y comunicación la nube se vuelve indispensable en lo que es un proceso de transformación digital ahora contamos con software casi todo en la nube la automatización la inteligencia artificial y blockchain son parte de los elementos de la transformación que también vienen acompañados y ¿cuál es la diferencia entre la digitalización versus transformación digital? bueno la digitalización es solamente un elemento de uno de los pilares de la transformación digital pero como lo vimos anteriormente es poco probable que nosotros podamos llevar a cabo una digitalización de nuestras empresas sin tomar en cuenta la parte humana y los procesos por ende yo me atrevería a decir que no podemos realizar una digitalización de nuestra empresa sin realizar una transformación digital completa así que el adquirir software sin haber hecho un análisis realmente de los procesos y de haber hecho un proceso de cultivar dentro de nuestras empresas la importancia de incluir esa transformación es poco probable que tenga éxito la digitalización de nuestra empresa y por ejemplo hay algunas herramientas que nos pueden ayudar a avanzar en ese proceso por ejemplo está esta página que se llama Digital Digital Mi Pymes que les va a permitir evaluar en qué proceso se encuentra su PYME para saber si están en una etapa incipiente o una etapa más avanzada de la transformación también si ustedes quieren conocer el proceso que llevaron otras empresas y que denominaríamos como casos de éxito los invito a visitar esta página que se llama Las Primeras Mil aquí pueden encontrar historias como la de Airbnb pueden encontrar historias como la de Reddit la de Udemy entre Snapchat entre otras verdad que son casos de éxito y que podrían adquirir algunos de esos conocimientos para sus organizaciones y como lo decía el tema de la siendo el tema de las personas un eje primordial dentro del proceso de digitalización y transformación digital de nuestras empresas la capacitación se vuelve un eje primordial las empresas que escatimen en la capacitación de personal tarde o temprano les va a salir mucho más caro porque si usted no tiene su personal capacitado les va a generar en algún momento un inconveniente que les va a salir muchísimo más caro algunas de las páginas que yo traigo para recomendarles que lo que procuré fueron buscar opciones donde tuvieran una capacitación gratuita o que al final de la capacitación tengan la posibilidad de certificarse con un pago verdad pero la capacitación como tal es gratuita entonces está por ejemplo la página esta primera que es edx.org aquí usted va a encontrar cursos de muchos tipos y dados por la universidad de harvard todos los cursos como les decía son gratuitos y al final del curso si ustedes deciden certificarse tienen un costo como entre los 30 y los 65 dólares dependiendo del curso que hayan seguido otra página que les recomiendo especialmente para los del sector de mercadeo y comunicación es HotSuite Academy aquí van a encontrar muchos cursos relacionados al tema de mercadeo digital y desde luego que les recomiendo visitar el Meetup de Wordpress Costa Rica o Wordpress San José que hay expertos todos los meses están subiendo capacitaciones de temas varios verdad no solamente del desarrollo de sitios sino de negocios y también de mercadeo el Google Garage Digital ahí también van a encontrar información y todo tipo de cursos relacionados al emprendimiento digital y Network.com es otra página de cursos donde también podrán adquirirlos de manera gratuita hay desde edición de videos mercadeo Photoshop y otros cursos relacionados al tema de la comunicación esto es una página que también permite un uso de ella por un tiempo aproximadamente un mes de forma gratuita ya si se quiere seguir utilizando pues se requiere de un pago pero al principio se pueden tomar los cursos gratis y desde luego para todas estas pymes que tienen presencia en las redes del grupo meta que son Facebook Instagram y el de mensajes Whatsapp les recomiendo visitar la página de Blueprint donde va a encontrar capacitación relacionada a las herramientas de esta empresa otra de las herramientas que yo les recomendaría incorporar en su día a día es la empresa la herramienta Asana esta herramienta es una herramienta de control de proyectos que les va a permitir no solamente organizarse a nivel corporativo verdad sino también hasta con sus principalmente para los que dan servicios les va a permitir organizarse con sus clientes entonces es una herramienta que es 100% recomendada tiene la versión gratuita entonces pueden incorporarla dentro de sus herramientas de uso diario otra herramienta muy similar es Trello y lo importantísimo el incorporar dentro de nuestros procesos de mercadeo una herramienta de CRM aquí les traigo AgilCRM.com también tiene una versión gratuita que incorpora casi todas las características de la versión de pago y que les va a ser muy útil en su día a día así que se las recomiendo como CRM hay otras herramientas también que pueden incorporar como Zoho como Salesforce y entre otras que hay por ahí que son de pago y ya si contamos con un presupuesto para esto también pues se las recomiendo uno de los elementos que se vuelven indispensables sin importar el tamaño que tenga la organización también es el facilitar los pagos digitales realmente si nosotros queremos tener éxito en la digitalización de nuestras empresas o de la transformación digital de nuestras empresas es el facilitarle los pagos a nuestras audiencias simple móvil es digamos la opción más simple que podemos contar y que ha tenido una gran aceptación dentro de nuestro país pero nosotros tenemos que tener claro que cuando estamos pensando en digital ya no tenemos fronteras nosotros tenemos que saber que si tenemos las capacidades de entregar y tener un proceso de logística eficiente tendríamos la posibilidad de vender más allá de nuestras fronteras así que tendríamos que incorporar elementos como lo que son el pago en línea el pago por links y otros tipos de pago que nos permiten herramientas como TiloPay y desde luego las que nos brindan el sector bancario verdad hay otras herramientas como Paypal que también nos permite el recibir pagos desde el exterior sin embargo el tener dentro de nuestra segmento de pagos opciones de pago con tarjeta de crédito y de débito eso nos permite construir una reputación de nuestra empresa porque eso ya le da un estatus a nuestra organización porque no es cualquier empresa la que tiene estas posibilidades y además le genera seguridad a los usuarios por ende también el incorporar este tipo de elementos se vuelven muy importantes para construir una reputación positiva de nuestras empresas una herramienta como Funelitics les va a permitir construir los funeles de venta para los que no están muy al tanto de esto en digital se ha hablado de que existen un embudo que está incorporado por tres pasos que es la parte superior del embudo cuando la gente no nos conoce no sabe nada de nuestra empresa y nos damos a conocer a través de la publicidad también la parte intermedia de ese funnel es cuando ya las personas saben que existimos pero todavía no han tomado la decisión de compra y la parte baja de ese funnel bueno ya la persona nos conoció sabe que existimos y decidió comprarnos después de que nos comparó probablemente con muchas otras empresas que dan servicios similares al nuestro y el proceso no termina ahí esa persona debemos de llevarlo hasta una nueva compra y por eso la gente de hotspot que es una agencia que fue la que creó esta idea del funnel dice que ya no podemos hablar de un embudo sino tenemos que hablar de una rueda dinámica porque el cliente siempre está dando un giro alrededor de nuestro producto y si bien es cierto ya no va a comenzar el proceso en la parte de arriba de ese embudo si va a construir un nuevo proceso a partir de su experiencia vivida bueno esta herramienta nos permite construir ese funnel y saber gráficamente el cómo vamos a llevar a cabo los procesos de venta en nuestra nuestra empresa google my business se vuelve fundamental para tener una presencia en en google verdad especialmente en la en las búsquedas como ustedes saben el 95% de las búsquedas se realizan en este buscador y google my business nos permite lograr tener una presencia en los primeros lugares y una presencia además informativa porque las personas basan sus decisiones de compra con base en las recomendaciones de terceros así no conozcan a esos terceros así que google my business tiene una herramienta de recomendaciones que se vuelve muy importante para poder posicionar a nuestras empresas google drive pues desde luego que tiene un montón de herramientas que pueden utilizar pero en la versión de g suite que es la versión business de google o la versión de pago del correo de google tiene una herramienta que si me gustaría resaltar y es el que podemos construir correos de html y ya nos presenta una serie de plantillas esto nos permite nosotros mismos poder construir mensajes que se van a ver estructuralmente muy bien vistos y podemos hacer envíos masivos el tomen en cuenta que cuando hagan el envío utilizar el la copia oculta verdad para que no estén haciéndole llegar los correos a todo el mundo o su base de datos a todo el mundo y de momento yo les puedo garantizar que funciona hasta con una base de datos de 150 personas a partir de ahí pues ya yo les recomiendo más bien apostar por herramientas como Mailchimp como Sendinblue y otras que hay en el mercado para envíos masivos de de correos a nivel de administración y de robotizar nuestras redes sociales y y nuestro whatsapp business pues les puedo sugerir ManyChat ManyChat nos va a permitir tiene una versión gratuita y la versión de pago pues es muy económica cuesta 10 dólares mensuales y esto nos va a permitir atender de manera robotizada a nuestros clientes si bien es cierto yo no soy como muy como que me agrade mucho el uso de de chats robotizados si nos puede permitir atender a nuestros clientes fuera de horario de de oficina entonces realmente ahí se vuelve una herramienta que nos permite vernos como una gran organización y con una organización que utiliza la tecnología el whatsapp business que probablemente todas ustedes ya lo estén utilizando es una herramienta que se vuelve primordial para las ventas el día de hoy verdad si bien es cierto como lo dije desde el inicio un sitio web debe ser el eje central de nuestra estrategia de comunicación no solamente hacia lo externo sino hacia lo interno de nuestras empresas si nosotros no contamos con esa herramienta el whatsapp business se vuelve digamos importantísimo para poder mantenernos en contacto con esas audiencias pero además nos da la posibilidad de crear catálogos de productos y servicios entonces es una herramienta que no puede faltar dentro de nuestro paquete de tecnológico y las herramientas que les traigo a continuación son más para el desarrollo de contenido probablemente muchos de ustedes se dedican a realizar el contenido de sus redes sociales y de sus activos digitales estas herramientas que ustedes ven en pantalla les va a permitir reducir en mucho los tiempos que invierten actualmente en el desarrollo de contenido las dos primeras que ven a través de la inteligencia artificial con la construcción de un solo mensaje la herramienta les va a dar tres, cuatro la cantidad de opciones o de variables de ese mensaje que pueden aplicar para la construcción de contenido y después las siguientes dos answer de Socrates y answer de Publi nos permite conocer qué están preguntando las personas en Google sobre los temas específicos entonces todas tienen versiones gratuitas donde les va a permitir hacer consultas algunas de ellas como answer de Publi solo les va a permitir dos consultas máximo diarias pero como les digo esto nos va a permitir a nosotros construir contenido de manera más rápida saber realmente lo que están buscando las personas en Google para nosotros poder generar contenido de interés para nuestras audiencias así que de esta manera doy fin a esta presentación dejando aquí una frase para que reflexionemos verdad si todavía quedan dudas de que tenemos que hacer una transformación de nuestras empresas quiero dejar claro que si no cambiamos la manera de hacer las cosas pues los resultados van a ser los mismos así que quiero agradecerles una vez más a la organización por la invitación y mi nombre Federico Banegas realmente fue un placer estar en el evento del World Camp San José 2022 y muchísimas gracias gracias